Y esto es ciente de tu música compadre, vamos a enviarle a ponerle las mulas de garame Grabaciones por ahí de Canales de Durango Vámonos compadre, hasta Santiago Pariente Váilele compadre güero Eso viejo Te regalo mi montura Si me prestas tu caballo Vamos a ver si pusieron O les hace falta gallo Al trompo hay que darle cuerda Y a las aves las alturas Bueno amor es tu dinero Porque compras amargura Ay compadre vengo herido No me pidas que acompañe Mi caballo no hace ronda Con las mulas de garame Prepárame Prepárame mis alborgan Y enséame mi caballo Porque me voy a Santiago Voy a bailar con las chayos Por el río de los remedios Yo me puse a pescar bagre Pero me los asustó La mula de mi compadre La mula de mi compadre Ay compadre Ay compadre Ay compadre vengo herido No me pidas que acompañe No me pidas que acompañe Y estas fueron las mulas de garame Compadre de Canela de Durango Por ahí grabaciones Para ustedes ¡Adiós!